Estamos aquí Lina, este es Winwaka Anda, una cara nueva Bueno, significa entonces que vais a ayudarme, ¿no? Soy Lina, una de las guardianes del clan Diamante No sé lo que habrás escuchado acerca del clan Diamante o los guardianes Pero dejemos las aplicaciones para otro momento El caso es que necesito vuestra ayuda con cierta sutilla Pero antes, dime ¿Qué tal si se ha dado a combatir a los Pokémon? ¿Te las apañas bien? Sin problema Menos mal Uno de los jovencillos de esa división de seguridad vuestro Intentó ayudarme, pero fue inútil Este es Moonclacks Nos hemos criado juntos Lo considero como una hermana Como vas a comprobar, no es siempre necesario capturar un Pokémon con esos artefactos Que usáis para que combatas junto a ti Venga, a ver qué madera estás hecho Oh, pero va a Starly No Venga, Starly Me la pongo de una Tiene nivel de F Es que el Moonclack este de qué tipo es Bueno, lo voy a petar a todos Pues sí, lo voy a petar a todos Vale Vale Vaya, vaya Has logrado vencer a Moonclacks Y ya que te apayas bastante bien Moonclacks lo ha hecho genial Gracias De un momento para curar a los Pokémon que has participado en el combate Bueno También te voy a entregar esto Me he oído que puedes crear cosas tan materiales como estos Así que puedes quedártelos Y caro de vibrotes La compenetración que tenéis no se ve de todos los días Desde luego Me ha recordado las historias de aquel héroe legendario que combataban Como me contaban de niña Decidido Vas a ser tú quien me ayude Necesito a alguien capaz de derrotar al Pokémon Alpha Que está causando estragos en la loma del venado Y quiero que eres la persona indicada ¿Qué es ese Pokémon Alpha? Son unos Pokémon mucho más grandes de lo normal Vendrás a la loma del venado, ¿no? Me están llamando Whatsapp Es extraño El antilugio tuyo te está indicando el camino ¿No es así? ¿Qué vamos a especuliar? Los del equipo galaxia tenéis unos instrumentos muy curiosos ¿Con qué caso apunta a la ubicación correcta de la loma del venado? Animo, bueno, no hay un carro ¿Y es de lo que no hay? De nuevo Por cierto, ¿has oído hablar del clan Sino? ¿De quién? O hay que ver, escúchame El gran Sino doble igual tiempo de su voluntad Para crear el universo entero Y así fue como también se formó la región de Hisui Donde los Pokémon viven y prosperan Los miembros del clan Diamante cruzamos los mares Hasta llegar a Hisui para adorarlo Y nos asentamos aquí Pero ya hace mucho tiempo que nuestro gran Sino Permanece oculto Muy pocos han sido quienes han podido verlo Existen, no obstante, ciertos Pokémon Cuyo linaje aguarda un vínculo directo a él Y cuidar de ellos es el cometido de los guardianes como yo El Pokémon que habita aquí, en la loma del venado Es descendiente del antiguo Pokémon Que fue agarriado con el favor del gran Sino Ven y te mostraré de qué hablo Vamos a la cima Esperando, vamos a recogar vallas Parley Hostia Este no quiere pelear Es pacífico Bien Bien Yuz 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 Tía, aguanta Placaje Fuerte No es suficiente Me lo peta No te confío, eh, pero... Yo creo que con uno más no me lo cargo, ¿no? No, tío, a ver... Me da un estampado... Hostia, ¿están los dos? Me ha pegado a los dos, eh... Mira, había dejado a los negros Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, no me vengo a meter sí es si es si vamos a tirar algo aquí Vaya, parece que tu profesor ha decidido hacernos compañía No, Lavender, que pesado Uff, menos mal que he llegado a tiempo Como estudioso de los Pokémon que soy no puedo dejar pasar la oportunidad de ver un Alpha de cerca Bueno, mientras no moleste lo deje de hacer su trabajo Aquí en la Loma del Venado es donde detenimos el tributo al Pokémon descendiente de aquel que recibió el favor de Gran Sino Pero ese no es Ese no es más que un que ha venido a incordiar Vamos, mi boca, voy a curar a tus Pokémon para que puedas echarlo Ahora sé Gracias Vaya, ese Pokémon es enorme Ahora entiendo por qué todos tienen tanto miedo a los Pokémon Alpha Así es, son más grandes y más fuertes que los Pokémon normales Pues espera poco Conocen movimientos especiales Su un incordio Quiero que lo dejes bien claro Que manda aquí eres tú Ten cuidado, el Moka Piensa que el tamaño puede ser un arma en sí mismo Probablemente, tanto su fuerza obsensiva como su resistencia sean mucho mayores de lo habitual Te recomiendo que comprobes los movimientos de tus Pokémon sin enseñes Algunos más potentes si hace falta Un especifico en Alpha es fácilmente reconocible Por sus ojos rojos se emiten un brillo rojito Son más grandes que los Pokémon normales y además conocen un movimiento inusual hacia su especie Aunque capturalos no te resultará nada sencillo ¿Me lo puedo quedar? ¿Me lo puedo quedar? Ah, vale No No Ahí puedo guardar partida ¿Me lo he grabado? Ode, si me equivoco con el like con el Vamos allá A por ti Vaya, he fallado No te voy a acercar a él para pelear Vaya, pida justo en el combate esto Pusa botón y durante un combate para ver el orden de los turnos si la velocidad del Pokémon es muy elevada es posible que este pueda ejecutar más de un turno seguido Algunos movimientos y objetos también pueden alterar el orden de los turnos Eso es lo que va a pasar con el otro, ¿no? Voy a hacer un ataque rápido Porque sé que va a caer Kings va a caer ¿Vale? Entonces Yo puedo hacer más risco Vale, lo dejo muy fundido Ahora este hace un estilo rápido y me funde ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Pero no puedo con él! ¡Pues me quedo con uno! ¡Pueve un mordisco! ¡Pueve un bocado! Ahora sí Ahora sí me lo ha debilitado ¡Pues hagamos a nuestro Sintekwil! ¡Que es súper eficaz! Vale, es tipo fuego Vamos a quemarlo ¡Hostia! Espera Lo vamos a coger Lo vamos a coger ¡Uh! Estoy emocionado ¡No! Vamos a pillarlo Me he emocionado en derrotarlo ¡Ahora! ¡Aquí que túne! ¡Aquí que túne! ¡Aquí que túne! Que lo tengo en el equipo del diamante ¡Guau! Sintekwil nivel 13 De nuevo me impresionas Has conseguido detener un Pokémon alfa igual que el héroe de las leyendas Voy a curar a tus Pokémon un momento Voy a llegar al lado mío porque me estoy curando el reloj ¿Qué ha sido eso? Ahí está ¡Gran Wither! Te voy a contar la movilidad Deberías sentirte honrado y agradecido En boca Parece que Wilder tiene alta estima Es un Pokémon formidable Si te considero un ajíete digno Te permite subir a su lomo y recorrer Izuya Golope Bueno No me digas Recuerda las Pokémon que utilizaba Alola Verdaderamente formidables Sí señor Profesor Winwaka Y ahora la capitana Selenein me ha comentado que podríamos elegir un campamento base aquí si Winwaka cumple el encargo con el éxito ¿Podemos entonces aumentar el número de campamentos base? Supongo que habrá llegado a algún acuerdo con las Adamas Esta tierra de Isui fue criada por los Pokémon para el Gran Sino Siempre y cuando no os respetéis sois libres de usarla como os plazca Especialmente ahora que parece que Winwaka le ha caído gracias a Wilder Terezo lo ayuda Me aseguraré de que llegue a oídos de la jerarquía de nuestro clan y tendrás la debida recompensa en su momento Vale tenemos la suerte de línea completada Debemos completar la Pokédex para atender el mejor a los Pokémon y dejar de tenerlos Es la única manera de convivir y prosperar junto a ellos La división de construcción levantará el nuevo campamento base en cuanto llegue Vamos a aumentar las bases por el mapa No hay que decir que voy a poder viajar más lejos Como está en la loma del venado que es precisiva utilizamos base de la loma A partir de ahora cuando sacas del cuillacuileo podrás empezar a investigar directamente desde la base de la loma así si lo deseas Cuanto más que no me lo levantemos mejor nos ahorrarán muchos dolores de cabeza Sí, la verdad que sí Regarré todo Ha sido un día muy largo ¿Por qué no de seguimos hablando en el monedote trepador? No, pues si tenemos el campamento aquí me quedo en el campamento ¿no? Vale Vale, las tareas de Six y de Bulper las tenemos menos de la mitad para pasar al rango 2 Ardizo póngame sus fumiñelos como de costumbre Ah, yo también sean tres raciones Vale Podríamos poner alguno en el equipo Siento aboguaros la fiesta pero ¿habéis oído lo que se ha montado en el Clevor Furioso? No se habla de otra cosa ¿Qué es el Clevor Furioso? Todos los brindes que han ido a investigar han vuelto hechos trizas La pobre división médica esta que no da basto ¿Se refiere al que se comporta de forma extraña desde que cayó aquel tremendo rayo la otra noche? Algo oído, sí Pero no se le preocupe Hombre que para eso está la división de investigación Por muy peligros que sea y por poco que sepamos que acerca de él mientras tengamos aquí a Winwaka no hay nada que temer Pero tengo entendido que Clevor es mucho más fuerte que cualquier Pokémon alfa Incluso precisamente investigarlo y medir su fuerza real también es parte de nuestro trabajo ¿No es así? Y para rendir el trabajo como es debido es vital descansar tanto de la mente como del cuerpo Así que a cenar y luego a descansar Pues eso Vamos a ver si nos cambiamos esta ropa A ver qué ropa nos dio antes la Sastre Al día siguiente Viene a molestarme desde el principio Buenos días Era mejor que vaya desde el despacho del general Sorbus Si no quieres que te haga volar por los aires con una de sus llaves Joder Qué presión Vamos a ver qué ropitas No, no Esto no Ya de rollo Ya he leído las normas Bueno Chiquita de viaje ¿Eso es lo que me ha dado? ¿Eso es lo que me ha dado? Mira, el calzado te lo compro pero el uniforme oficial prefiero Y la gorra me la voy a quitar también Ahí Me quito la gorra La bufanda no puedo quitarme porque es el de esto ¡Hostia! ¡Fui descalzo! No me jodas Son zapatos Son zapatos Sí, descalzo Ahí no lleva zapatos Tío ¿Por qué aquí salgo con zapatos? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Espérate Es verdad que estamos en tatami Tío Se quitan los zapatos Lo que no hay ninguna opción Ninguna Mira de olla Ya voy a quedarme todo el día y pensando Se ha buggeado el juego Pues no La damos la más ¿Estás listo? Nos esperan en la sede Uf, todavía habéis asumido que adorar a un falso sino es como rezarle a una pared ¿Quiénes son estos dos? ¿Por qué oliva el gran sino a crear el tiempo? Todo el mundo sabe que creó el espacio y el universo Nuestra fe en la verdadera en nuestra sino no es más que una simple invención Bah ¿De qué sirve tener un espacio inmenso y ni siquiera sabéis si aprovecharlo como es debido? Me va a reír Oh Alul que está obsesionado con el tiempo que lo único que hace es perderlo Pero me faltaba por oír No es que encima tendré que darse las gracias por tener un mínimo de decencia y sed puntual Conociendo el clan Perla temía que te pusieras a retozar por vuestro espacio inmenso e insulso Y no llegarás nunca Y no llegarás nunca ¿Pero qué dices? ¿Por qué iba yo a perderme en el magnífico sequio con el gran sino? Bendijo a mi clan El espacio es lo que cimienta al mundo entero ¿Dices que pierdo el tiempo? Más bien me lo estoy haciendo perder tú con tus disparates La ira del gran sino caerá sobre ti en algún día Pero al hablar con Sorbus tú haz lo que quieras ¿Cómo te atreves? Si el que ha iniciado esta pelea ha sido tú no yo Por por clanes, ¿no? O sea, es decir los gimnasios son los clanes por poner un ejemplo Menudo par Cuando estén juntos la tensión puede acortarse con el cuchillo Todavía no te lo hemos presentado ¿Verdad? Ella es Nakara el jerarca del clan Perla y una fiel devota del espacio como el salta a la vista Y él es Adamas el jerarca del clan Diamante que está un pelín obsesionado con el tiempo Sus claridades y sus diferencias por decirlo suavemente De hecho, llegaron a estar en guerra hace años Por cierto, el jefe o sea, el gran el general Sorbus que está inspirando en su despacho Dice que quiere hablar contigo ¿Hay el diamante Perla que haya salido justo antes de este juego? ¿El remake? Posible, ¿no? La referencia a los clanes estos Vale Uy, el cadáver este me lo quiere llevar El Abra El Abra me lo quiere llevar No, no El clasor el de este estaba el despacho estaba arriba Donde piso Cierto es Me van a presentar supongo, ¿no? Levor continúa causando estragos señor No pienso hacer nada al respecto Por más decencia que tenga un Pokémon que sirvió y luchó el nombre de Sigran Sino está reciente sed de sangre es inadmisible Notada Te andas por las ramas para variar El tiempo es solo para mí ya debería saberlo Dime pues ¿Qué sugieres que hagamos con él? Te recuerdo que se trata de uno de los preciados Pokémon señor de la Gran Perla Por eso mismo he tenido que recurrir a vosotros Si el Clan Diamante le pusiera una mano encima nuestros dos cranes volverían a entrar en guerra Como ya ocurrió en el pasado No entiendo cómo puede quedarse de brazos cruzados mientras su gente caer como moscas ¿Acaso le da igual? ¿Y cuál es tu gran plan entonces? ¿Que seamos nosotros lo que acabemos con nuestro propio señor a que siempre habíamos venerado? Pues mira nos estabas callando por respeto pero no sería una mala opción ¿No? Si es que lo sabía menudo cretino estás hecho Ni siquiera estamos seguros del motivo de su ira Sé que jamás habría algo así sin un buen motivo He de admitir que me gustaría saber el motivo El Clan Diamante tampoco lo tiene constancia de ningún suceso similar en el pasado No te lo habría visto llegar Algo le pasará pero vamos que tiene solucionado la del clan Perla Por supuesto la incorporación más reciente de la división de investigación equivocado Lina me ha hablado de ti Eres el que ha logrado hacer buenas migas con Wilter ¿Me equivoco? Vaya vaya Por fin le pongo cara al chico de que tanto he oído hablar El prodigio que cayó del cielo Encantado de conocerte Soy Adamas líder del Clan Diamante Bueno técnicamente soy el jerarca pero nunca me ha gustado ese título Suena carcamal Si has atravesado una visión del espacio temporal ¿Eso quiere decir que te vienes del espacio donde según dice reside el Clan el Gran Sino? Yo soy Nakara la metódica y previsora jerarca del Clan Perla Es un placer Es que dude de ti ¿Pero de verdad cruzaste esa grieta? ¿Será tan poco creíble? Tengo una idea ¿Qué os parece que sea él quien se encargue de indagar sobre lo ocurrido? Tal descubra que le ha ocurrido a Crevor ¿Está sufriendo que dejemos a nuestro señor en manos de un subordinado más inexperto el cual en teoría ha caído de una grieta del cielo? Te recuerdo que tú también eres jerarca desde hace nada Lo que define a un buen jerarca no es el tiempo que lleva en el cargo sino su espíritu indomable que no tema no tema a la inmensidad de estas tierras ¿No ves que se las trae diciendo? A mí me parece perfecto que dejemos todo esto en manos de un novato Sorbus Estoy deseando verlo capturar Pokémon con esas extrañas bolas que usan los del equipo Galaxia Pues yo sigo negándome en rotundo El gran Shino nos bendijo con estas tierras para que los Pokémon pudieran vivir en total libertad Los seres humanos tendríamos que verlos como nuestros semejantes y tratarlos como amigos no como si nos perteneciera El equipo Galaxia no utiliza a los Pokémon con el fin de dominar a los Pokémon sino para facilitar nuestra conviviencia con ellos Deja que nosotros nos encargamos de este problema para demostrártelo ¿Y que me voy a llevar a Clivor? O sea me voy a llevar al venerado de plantar Te ordeno que investigues a Alfaundo de Clivor y te hará tu nueva encomienda Guimboca Sí señor Hay quienes no terminan de fiarse de ti y he de decir que por motivos no les faltan para sospechar por astero caído del cielo Si quieres ganarte la confianza y el respeto de los demás deberás demostrarles de qué pasta estás hecho Furia del señor de los bosques Bien dicho Seguro que así se ha dado cuenta de lo mucho que vales y si no tiempo al tiempo Clivor el señor de los bosques desciende directamente de un gran Pokémon que fueron bendecidos por el gran sino posee una fuerza sin parangón a la altura de ningún poco otro Pokémon que hayas visto antes La llegada del equipo Galaxia a la región de Ushui es relativamente reciente el clan Diamante y el Clamper la llevan mucho más tiempo aquí a su lado no somos más que unos simples forasteros por lo que debemos evitar enemistarnos con ellos a toda costa ¿me has oído? Guimbocavi despacho hablemos de tu nueva encomienda vale o sea no puedo cargar el McClivor ¿no? ¿me ha querido decir? no ha regalado el abra que alegría que alegría que pesada la venta de verdad lo hace tienen cargo de investigar lo que ha ocurrido en el Clivor correcto Guimboca de que no me deja puñeco con cabeza así que ten mucho cuidado los miembros de la división de seguridad a los que atacó intentaron capturarlo con Pokébox pero fracasaron estrepitosamente por lo visto su peligrosidad va mucho más allá de lo que muestran los Pokémon salvajes de carácter agresivo te lo pregunté una sola vez ¿eres consciente del riesgo que conlleva esta comienda? por supuesto perfecto pasemos a los detalles el Clan Diamante y el Clan Perla consideran a sus señores emisarios del mismo Gran Sino suelen depositar rendas en lugares especiales para ellos bautizados como altares señoriales y festejar en su nombre para mostrarles gratitud si buscamos en qué consisten estas ofrendas y sobre tanto le gustan a Cleaver tal vez podamos idear un plan de ataque tenemos que hablar es urgente escúchame bien creemos que la moneda del Gran Sino se encuentra al lado de la fisura de espacio temporal es más el auténtico Gran Sino al que venera el Clan Diamante es dueño y señor del tiempo sigue hasta aquí a través de la fisura de dicha fisura eso significa que podrás venir de otra época es una posibilidad que cabe tener en cuenta en tal caso sí que podemos confiar en ti no pasa con que investigues sin más al Cleaver también pasa a tener que bajarle los humos nada más estábamos hablando de eso mismo justamente o tú debes ser el famoso profesor ese que investiga cosas ¿no? ya lo hemos tú y yo a largo y tendido mostarle bueno a lo que iba Cleaver es el señor de los bosques es un Pokémon sagrado para el Clan Perla entiendo que les cueste tanto pedir ayuda a vuestro equipo tratándose de un asunto tan personal de hecho mi clan está teniendo exactamente el mismo problema donde hay un Pokémon señales a los que tanto debemos estar causando estragos en la montaña lejos de aquí nuestros planes llevan enemistados muchos años pero Shui es nuestro hogar y creemos queremos reunir fuerzas para protegerlo por desgracia ninguno de nuestros es lo bastante fuerte como para hacer frente a un Pokémon tan poderoso es nuestra única esperanza Cleaver se encuentra en la arena del Gran Árbol en la parte más profunda del bosque recondido su guardián se llama Nabob es un niño muy avispado pero de vez en cuando puede sacarlo a uno de sus casillas no para hablar de Cleaver así que si hay algo que quiera saber no dará falta ni preguntarlo pues eso contamos con todo contigo tranquilo que seguro que lo haces genial nos vemos en cuanto ha soltado su discurso se ha oído por donde había venido el tiempo es oro para él está claro yo estoy de acuerdo con Adama y Lima si queremos empezar más cerca de Cleaver hay más que visitar su morada te recomiendo que partas desde la nueva base de la loma y quedas en la arena del Gran Árbol mucho más rápido por todo si quieres seguir adelante si quieres elegir qué Pokémon llevar contigo nunca está mal visitar el Redil es que demasiado de esto se sega la boca vale vamos allá tenemos todo no hace falta más cosas harto de tener recurso a materiales por falta de espacio cansado de tener siempre el zurrón tan lleno porque apenas cierra te sientes identificado porque es así tiene la solución y es bien sencilla me quiere vender algo un comercial venga que si te consideras un chico ordenado o el S2 que siempre lleva el zurrón patas arriba yo llevo el zurrón patas arriba la verdad si quieres sacarle más parte de tu espacio te recomiendo que aprendas a organizar tus cosas como es debido te cargarán muchas más si te interesa el tema hazlo saber cuál es el truco si quieres que te enseñe a organizar tus cosas deberás pagármela ¿qué me dices? vale dame pistas ah vale más o más slots vale ahí está deja con esta me llamo aquí no te llaman por tan mezclar aquí te están ofreciendo las cosas así de golpe vale vamos a averiguar cosillas de esto hay muchas misiones secundarias veis ahí está pidiendo cosillas un vendedor ¿no? ¿cuánto tiempo es inverte amigo mío? parece el polus este que pesado tío has dominado ya la utilísima técnica secreta del ataque por la retaguardia por tu bien eso espero no creas que vengo con las manos vacíes por cierto y aquí tres super pociones sin coste las administraciones que llevan a cabo vuestra división necesitan en gran medida nuestra labor comercial es una inversión de cara al futuro así que no te sientas mal por aceptarlas vale gracias vale ahora sí mis disculpas de retornar mi camino aquí debe estudiar relaciones de la región venga sí vamos a la loma ¿dónde está la loma? ¿cómo puedo hacerlo? ah vale pase de la loma vale vale tenemos 19 bolas normales un pokémon demasiado pesado para lanzarla a las largas distancias aunque tiene un personaje muy alto de éxitos si se encuentra un pokémon distraído ¿cuántos podemos hacer? 25 revivir ¿cuántos puedo? 2 2 ¿y bolas normales? 25 bueno volvemos ¿por dónde es? la vender por allí aquí aquí que tune este hay alguno por ahí que ha sonado está alguno cerca ¿no? hostia aquí no puedo tirarme ¿no? mira el brazo de guay más o menos más o menos vamos a ver cambiamos vamos a ver el jarro negro este el geodude este me van a traer problemas ya me han partido antes y ahora no quiero hostia un parase pero si es muy grande como para pillarlo ¿no? ¿qué nivel tiene que tener? vamos a por él pío me ha pasado 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 tira 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 yo quiero el 30 voy a tira pero ¿qué haces? ¿qué haces bonita? tío hostia que tenemos más va dale dale como es que hay una trampa no te lo cargues ahora hace otro placaje y bola pasa algo pero se está recuperando de vida y si lo hacemos el asco nos lo matamos ahí sí venga no, no espérate ahí va ahí va claro al poder desplazarme me puedo meter detrás de ahí para capturarlo no no cao yes no sería el único que va a pasar el gran árbol ¿qué es esto? hostia me está atacando tío un Pikachu un Pikachu hay que cogerlo ya y ir a base a ver esta espada esta va a pelear a ver ya has fijado en que a veces hay árboles que se agitan eso señala de que hay Pokémon dando vueltas en cuenta de las rayas pero también significa que el árbol está a reposar mira tío te va a hacer paseo ¿vale? déjala correr tienda Queen tenemos dos debilitados por la broma hay que cruzar por ahí hostia que es el pajarrato aquel como se quita un Staravia revolución del Starkey hola tío qué mierda me da un Kustan espera tío a ver es que si la atacas tú me lanzo el ataque me lanzo la bola justo para morir no lo entiendo otro me ha fundido me ha fundido dos ya me ha fundido me ha fundido no lo entiendo que es eh y se enteras por la espalda que caa hostia va a va Bueno, pues la cosa se pone peculiar ¿Cuántos me quedan? ¿Me queda uno solo? No Ahí se queda ¿Cómo se creaban las cosas? Ah, tengo objetos, tengo objetos, espérame No, 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 no No, 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 no Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Tenga, quit Para estos menús prefiero la cruceta que el joystick Me salió todo más fácil Bueno, vamos a aguantarnos con esto Vamos a seguir cogiendo estos todavía A ver si Me van subiendo el nivel Y se escapa esta mierda de video Tiene la verdad Dios Se pone en territorio Uff Cubre mucho Cuidado con este Esa bola que es Ah, es un Que tengo un cospón de eso No, 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 no 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 Vamos Uy Vale Pues tenemos Agáchate Agáchate Ya va Y T pluton僚 Tengo tres solo Tengo cuatro Y Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Hostia, un extintor de esos Ese tiene que ser fuerte Ahí no puedo subir No creo que pueda subir esa Esa cuesta, esa pendiente Un Psyduck Un Psyduck Deja debajo No creo Se me han acabado las bolas pesadas Un Psyduck Un Psyduck Yo creo que estoy en una zona que no tengo que estar aquí Creo que estoy un poco desubicado Bueno os digo, creo que estoy un poco en la zona que no me pertenece por nivel Veo que están un poco fuertecillos aquí ya Debería de De subirlos a nivel de Ahí está, está, está Para lanzársela, vamos Y no cae en esta Estafa Ahí tenemos un Psyduck Guay Guay, guay, guay Se hace de noche Aquí parece que voy a un campamento o algo Al menos ahí las Y el árbol se está moviendo No estamos para llegar ahí Me van a petar pero bien Si peleo contra él me gana Vamos a grabar antes por eso Era Era aquí Aquí Mi ficha Y grabar Solo pierdo objetos Por eso me parece si me derrota Pero Si me recuperan los Pokémon mejor Pero vamos Si tiene nivel 30 o nivel 20 y pico ¿Qué es? Ah, el niño que me dijeron Si buscas al Guardián de Clevor Aquí lo tienes Soy Nambo Este es el Clan Perla En realidad No has venido por mí Sino por Clevor, ¿verdad? Lo ya has escrito en la frente Y no te culpo, ¿eh? Que conste Clevor siempre ha sido formidable Pero es que últimamente Él no es Más aún si cabe No imaginas lo fuerte que se ha vuelto Si te mueres de ganas de verlo en persona Pero me temo que no podrás ser Se ha vuelto mucho más fuerte Pero también muy peligroso ¿Quieres seguir mi teoría? Creo que ese rayo que cayó la otra noche Contenía el gran poder del Gran Sino Y que Clevor lo absorbió Te lo ruego Déjame verlo ¿Tan importe para ti ver Clevor? Tu entusiasmo resulta conmovedor En fin Ni que el entusiasmo te fuera a ayudar No sabes la vara que me ha dado Todo un toño a la cara Me ha repetido una y otra vez Que ni se me ocurra dejar que nadie se acerque a Clevor De media vuelta O sufrirá la ira del Gran Nambo Y su insupirable compañero Gomi Acepto el desafío ¿No te das cuenta de lo que estoy haciendo por tu bien? Hay que estar muy ciego para no verlo Pues nada Tú lo has querido Tendré que echarte de aquí Por las malas Así es lo que es bueno Gomi Muy bien Combate Porque será un test A ver si Si estamos capaces de derrotar a Bueno Estar a Clevor Vamos con nuestro Starling Nivel 13 Y el suyo Nivel No me gusta Estilo fuerte Vea Bomba hacía Que si El estilo fuerte Lo que me hace es perder un turno Vaya pokemos Que me queda Tinda cool Pero Me ha acercado más El Gomi Pues el casco se va a cargar Vale Pinto el compadre Sindicul 15 ¿Puede evolucionar el casco? ¿Ya puede evolucionar el casco? ¿Tres niveles evoluciona? No puede ser Me da igual que hayas agranado Sigo pensando que deberías darte por vencido y bastarte Pero te dará una paliza del campeonato si te acercas a él No entiendes lo peligroso que es Antes siempre se ha relajado y se ponía muy feliz Cuando le enfrentaba a sus dos comidas favoritas Pero ahora no hay manera Ni siquiera yo Que soy su guardián Puedo acercarme lo suficiente para darle de comer ¿Qué esperas lograr tú? Si no eres más que un simple falastero Según la tradición Los antepasados de Clevory Wither Protegieron a humanos y Pokémon Con el poder con el que nos bendijo el gran Shino En su amparo Lo que ha permitido a mi clan Que siga viviendo en Hisui Aún a día de hoy Doña Arkara ¿De qué sirve que se haya vuelto más fuerte Que nunca si no supone más que una amenaza para todos? Si es cierto lo que alcanzó un rayo Tal vez todo sea obra del gran falso Shino Al que venera el gran clan diamante Creo que es un Pokémon demasiado importante para el clan perra Deberíamos ser nosotros Quienes resolviéramos el problema No un falastero Pero debo aceptar la realidad La prioridad es ahora calmarlo lo antes posible Sea como sea Si sigue atacando a todo humano o Pokémon Que cruce su camino Sufriríamos represalias Por parte del clan diamante Y el equipo galaxia Tú Sí, tú El tipo raro que cayó del cielo Si te ocurre algo Supongo que te has enviado Aquí el equipo galaxia, ¿no? Yo me encargo Tranquilo Estupendo Cuento contigo para evaluar Cómo calmar la ira de Clayborne Peina este último rincón de Hisui Si hace falta Mientras tanto Rambo y yo iremos preparando su comida favorita ¿De acuerdo? O sea, me piro Ahora llego El móvil O sea ¿Qué haces a tu misterioso Un misterioso poder? Ahora puedes desplazarte al instante A los campamentos base Pulsa X en la pantalla De la pantalla de los barcelos Para desplazarte inmediatamente A los campamentos base Y a otras localizaciones Sin embargo Ten en cuenta que Según las circunstancias Es posible que esta opción No esté disponible Siempre Siempre disponible A ver Supongo que en medido en combate No puedo pirarme Pero por ejemplo Cuando estoy débil O algo Pues me va muy bien No puedo usarlo Está por aquí Hostia Y si me sale algo Y si me sale algo La música ha cambiado La música es del Del Pokémon Diamante ¿No? Del principio Oye ¿Por qué hace esas? Es cosa del Es cosa del sitio ¿Verdad? Las parpadeos estos No hacía como pantallazos Sí Ahí hace pantallazos ¿Cómo me ha dicho ¿Qué hago eso? ¡Hala! Me ha dicho botón de capturar Desplazarse Hostia ¿Tanto hemos pateado? Vamos allá Hola ¿Qué tal llevas El asuntillo de Clayborne? Espero que no Pero ¿Ha habido algún contratiempo? Pues sí que me han partido A ver Ah ¿Cómo? Porque siempre saldrá Cuando se abre Sus comedias favoritas Esa información Nos va a ser de mucha utilidad Estoy seguro Será mejor que vuelva A mi despacho Para darle un par de vueltas A todo ese asunto ¿No importa acompañarme? Uy El Pikachu Perdón Vamos a poner al equipo ¿Cachai la? Bien Ahora lo ponemos al equipo Tenemos que mirar a ver Quien quitamos ¿Eh? Mira Este progreso A ver Que va a aclarar En un lugar Según lo que está Con toda una cara En ambos Miembros del clan Perla Será posible calmar a Clevor Si se le presentan Sus dos alimentos predilectos Tal vez la fragancia O algún otro elemento De ambos elementos Al combinarse Provocan en él Un efecto calmante El problema es que En su actual En ejército Bueno Ya habéis entendido Dame un segundo A ver si me desburre algo Para calmarlo Vamos Seguro que hay algún Tiempo Algún dato Entre mis apuntes Que nos sirve de inspiración A ver A ver Busca Busca Pero quítate ese sombrero Por favor Eureka Tal vez nos podemos Dárselos en manos Pero sí Arrojárselos Lo que pasa Que le lances A esos elementos Que tanto le gustan Desde una distancia Prudente Haciendo gala De su infalible puntería ¿Qué veis? Vengo acá Qué gran idea Es tan simple Como fabricar una Pokeball Solo que Utilizando sus dos comidas Favoritas En vez De los materiales convencionales Una espejones Una espejadiza Con efecto calmante Sí Creo que voy a Utilizarla como Polar Relax ¿No tendría más sentido Llamarla Polavender? Si usted es el inventor Si vamos así Parece que sea Que sea Amiga Al que Vayamos a lanzar Como si fuera Una Pokeball Por cierto Has dicho Que el clan Perla Se está Encargado De reunir Los elementos En cuestión ¿No es así? Vuelve a la arena Arena del gran árbol Y encuentre Nuestro plan Al clan Perla Si tu próximo destino Es la arena del gran árbol Te recomiendo Partir directamente Desde la base De la loma ¿Hato de volver Otra vez Desde allí? Se tiene encerrado Este aquí En una acuole ¡Mira dame lo hombre! Ven aquí conmigo No sé ¿También está? Mira Es verdad Y si The Queer Estaría allí Pero está conmigo Vamos a Coger Vamos a Reagrupar Nuestros ¿Por dónde se sale aquí? Ah, me perdí Ya Esto es el Sótano No, ese es el Despacho de la tía Aquí no hay una puerta Perdón Vale, ahora Eso es el Sótano Seguirá al primer Piso Vamos a pillar A Pikachu En el equipo En el radio Le quedaba por aquí Y poca cosita más No sé si luego Más tarde Me pondré otra vez Con Pokémon En unas Que son las Quizás 4 o 5 de la tarde Aquí en España O me pongo Con Skyrim Sí, sí Depende Depende como me esté Me pongo con este O con el Skyrim Igualmente Luego seguramente Le dé más a este También Tarde o temprano Le voy a dar más A este Ay, mira Espera, espera No, no quiero nada No quiero nada Vamos a evolucionar A A Kaskun Tan guapa Las evoluciones ¿Cuántas evoluciones Tiene este TCC Track 4 ¿No? Porque me dijo ¿Bullesprit? Algo que se va Ahí ya El Bidog Me está pidiendo Sácame de ahí Vale, el tipo Algo no tenemos O sea que Psyduck se viene Con nosotros Podemos coger La Nutria A Whistle Soy un clásico Lo siento Me he quedado Con Psyduck Este lo hago Lo cambio Lo siento No me gusta Starly se va a quedar Porque De alguna manera Se me ha gustado Tener lo que huele Y me gusta No está pica Y de momento Dejamos a Ponita Sé que Sin la Quill Y Ponita En el equipo No No pega mucho Es que Krikitura No me gusta Lo siento No te lo voy a dejar Así el equipo Lo vamos a dejar Así Me voy a descansar Y lo dejaremos Ahí La primera casa Después de la gran avenida Esta Bueno Pues aquí En nuestra casa Luego Vamos a dejar aquí El directo Casi Pasadas ya Las 3 horas Uno de los directos Más largos Que he hecho La verdad Y bueno Continuamos la aventura Ya sea esta tarde O esta noche Aquí en España Avanzaremos Mañana también Le damos Tute Este fin de semana Y bueno Pues luego Tendremos Subido también Al canal de Youtube Que os animo A suscribiros Y seguirme por ahí También igual que aquí En el canal de Twitch Espero os ha gustado Este directo Que os hayáis Pasado bien Disfrutado de alguna manera De Pokémon Arceus Y os vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias.